¡Para que les guste la música norteña de 2020! ¡Para que les piste sabroso, papá! ¡Con dinero baila el perro! ¡Cuidó un borracho con ganas! ¡Maltratando al cantinero! ¡Y aventando las persianas! ¡Porque ya no les sirvieron! ¡Otras cuantas copas fiadas! ¡Con dinero baila el perro! ¡Seguía gritando más fuerte! ¡Seguía gritando más fuerte! ¡Seguía gritando más fuerte! ¡Seguía gritando más fuerte! ¡Con dinero baila el perro! ¡Seguía gritando el borracho! ¡Seguía gritando más fuerte! ¡Seguía gritando más fuerte! ¡Seguía gritando más fuerte! ¡Y que «Seguía gritando más fuerte!» ¡Seguía gritando más fuerte! «Y que te haya bonito mi 2020!» Un beso, quiso seguir su camino, pero le falló el intento, y decía adiósito lindo. Vendeme un beso de tiempo, se murió mirando al cielo, con la esperanza perdida, y dejó escrito en el suelo, como triste despedida, con dinero baila el perro, a ver quién compra la vida.